Hola y bienvenido, el día de hoy vamos a ver cómo hacer la entrega de tareas en Scology y trabajar con lo que es el foro de dudas. Bien, estoy de Mónica López y en esta campanita son las notificaciones que nos llegan sobre las actividades o si alguien nos ha respondido algún comentario que hemos dejado en el foro, etc. Bien, en la parte inicial de nuestro curso, que en este caso es el curso de Química 1, podemos observar las diferentes tareas que nosotros podemos entregar, hacer cuestionarios, archivos adjuntos, entregar algún video, trabajar en un foro. Bien, esas creo que son las principales. Si por alguna razón este panel se encuentra muy saturado por archivos y archivos, folders y más cosas, no te preocupes. Para eso está el lado derecho que dice Actividades próximas. En este caso nos indica la fecha en que vence la tarea y obviamente en el horario en que. Es la última oportunidad que tienes para poder subirla. Si tú subes la tarea a las 12 de la noche, 1 de la mañana, nos va a marcar cómo que está fuera de tiempo y será tomada como si no la hubieras entregado. En algunos casos tal vez ni siquiera te deje adjuntar el archivo dependiendo de la tarea. Bien, vamos a comenzar con lo que es nuestro cuestionario. Para contestar el cuestionario es importante leer las instrucciones y también verificar cuántos intentos tenemos. En este caso nos indica que solamente vamos a tener una oportunidad. Y aquí nos dice también la profesora que verifiquemos nuestra conexión a internet, ya que si empezamos a contestar nuestro cuestionario y perdemos la conexión, Schoology tomará como si hubieras concluido el cuestionario, aunque todas las preguntas o la mayor parte estuvieran vacías. Bien, aquí dice que todavía tenemos una autorización de intento, por lo tanto vamos a comenzar. El tiempo para realizar este cuestionario es de 40 minutos, en este caso llevamos 39 con 50, 49 y etc. Toma en cuenta este tiempo para que también te des el tiempo de poder contestar las preguntas. Cada pregunta tiene un puntaje, por ejemplo, esta tiene un valor de 40, 10 y 50. Hay diferentes tipos de preguntas, por ejemplo, de relación. Aquí, por ejemplo, tenemos la D y lo va a ir relacionando automáticamente. Por ejemplo, ponemos esto y tenemos otras preguntas de verdadero o falso o también de opción múltiple. En este caso vamos a dar clic aquí. También hay otro tipo de preguntas que por cuestión de ese tiempo ya no coloqué, que es una pregunta en donde te dice qué opinas sobre los animales en cautiverio y tú tienes que escribir un texto largo, en otras completar palabras, pero para esas no las incluí aquí por cuestiones de tiempo. Vamos a dar clic en enviar para finalizar y nuevamente nos pregunta, ¿de verdad quieres enviar la tarea? Porque solamente tienes un intento y le damos que sí. Una vez que entregamos nuestro cuestionario nos va a indicar que ya no podemos volver a realizarlo porque solo tenemos un intento. La calificación en este caso fue de 60 de 100 en nuestro cuestionario. Bien, si por alguna situación te saca la plataforma o se te fue la conexión a internet, comunícate con la docente lo más pronto posible. Puedes hacerlo a través de comentarios o a través del foro de dudas o en clase, pero que sea lo más pronto posible. Bien, vamos a revisar el resto de tareas. Aquí me refiero a comentarios, maestra, se cayó mi conexión o el foro de dudas, ¿de acuerdo? Bien, regresamos al resto de tareas. Aquí tenemos dos tipos de tareas. Anteriormente ya las había entregado, pero te voy a explicar cómo podemos trabajar con ellas. Bien, vamos a dar clic en esta tarea. Esta tarea nos indica que descarguemos un archivo que es la portada. Aquí está nuestra portada. Dando clic se descargará a nuestra computadora. Editamos el archivo y lo guardamos como se nos está indicando. En este caso es T6 porque sería la tarea 6, pero aquí se va a indicar realmente cómo se va a llamar el archivo. Si tienes un equipo, su nombre y si estás trabajando de forma individual, pues en este caso el nombre del alumno. Para enviar una tarea, una vez que ya la tienes lista, en lugar de reenviar te saldría a ti enviar. Ahí me sale reenviar porque yo ya había enviado una tarea anterior. Entonces voy a dar clic aquí. En el caso de reenviar es, digamos que te equivocaste, en lugar de la tarea de química enviaste la de matemáticas, das clic en reenviar y cargas nuevamente la tarea. Pero la tarea que yo voy a revisar como maestra sería la última que enviaste. Entonces es muy importante fijarte con qué estás enviando. Bien, vamos a cargar un archivo y como puedes ver dice cargar, crear y recursos. En cargar es para juntar archivos. Lo que tenemos en crear es para que tú escribas sobre la tarea o envíes un enlace y en recursos sobre elementos que tengamos almacenados en la plataforma y vamos a compartir con la docente posteriormente. Aquí vamos a cargar un archivo. Voy a seleccionar este. Y aquí podemos colocar maestra, aquí está mi tarea. Vamos a ver qué tiene enviado. Esperamos a que cargue. Y te recuerdo, lo último que reviso es la tarea que se envió al final. Bien, así se cargan los archivos en Scology. Regresamos a las tareas. Y en este caso tenemos la entrega de un video. Te lo vuelvo a explicar. En este caso no nos dice que entreguemos un archivo de Word. Entonces lo que por lo regular veo que hacen es que ponen la URL y dan publicar y ¡Oh, ya envié mi tarea! No. Esto es un comentario de maestra, tengo duda en esto, pero no se toma como tarea. Para enviar una URL o dirección de algún video que haya subido a YouTube, vamos a dar clic en enviar tarea. Si se dan cuenta aquí no tengo ninguna tarea enviada. Pensé que sí, pero creo que ya vi que no. Como no nos pide un archivo de Word, vamos a ir a la parte directa en que dice crear. Aquí ponemos la URL de nuestro video y finalizamos dando clic en enviar. Esperamos a que cargue. Y también algo importante. Fíjate que diga la palabra puntual. Porque si no marca eso, quiere decir que tu tarea está fuera de tiempo y eso te va a afectar a la larga. Bien, vamos a materiales y por último vamos a checar lo que es nuestro foro. Y en el foro de dudas ya había trabajado un poco con esto. Le damos clic y nosotros teníamos una duda sobre si la tarea de la investigación podría tener imágenes o no. Aquí uno de sus compañeros nos contestó y dijo que sí, que se pondría en el glosal. Entonces aquí algo importante en el foro de dudas simplemente es respetar los horarios que nos indica la docente. Y por ejemplo ahorita son las 5.04 del día sábado 8. Y como ya estamos fuera de tiempo, la maestra no nos contestó. Incluso miren, el comentario fue a las 4.16. Y afortunadamente Antonio estaba en línea y nos contestó y nos salvó de una duda. Bien, ¿tienes otra duda? Tengo otra duda, por ejemplo. Simplemente lo publicamos y esperamos a que alguien nos responda. Les vuelvo a repetir, no se molesten si no les respondo. Para eso están los horarios. Si tú esperas que te responda rápido, rápido, pues sí les pido mucha paciencia con esto. Y en especial que se respeten los tiempos en que está la situación del foro. Bien, más que nada sería esto. Disculpen que sea tan largo, pero sí quería explicarlo. Recuerden, hay tareas que se adjuntan de archivos. Hay otras tareas que no. Simplemente debes colocar la dirección, la URL o lo que se te está pidiendo. Cuidado con los cuestionarios. Revisar bien tu conexión. Respetar el tiempo. Y hacer todas las tareas antes de la fecha en que se cierra. Bien, eso sería todo y nos vemos en otro video. Hasta luego.